Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata, trata de comerse una cangreburger y a veces lo consigue. ¡Eso! ¡Eso sí, chicos, chicas! One Punch Man, One Punch Woman, sí, personas que viven en una piña debajo del mar, porque efectivamente he comido una cangreburger y les voy a contar la anécdota. Sí, fue imposible. ¿Qué? Pero pasó, güey, y ahorita les explico cómo fue posible. ¡Editor! ¿Cómo te encuentras el día de mañana? Uy, no, hombre, mañana me voy a encontrar, espero primero vivo. ¡Uf! Sería horrible. Es horrible que me muera hoy después de decir eso. Sí, ¿verdad? Y tú, güey. Pues aquí estamos, y ahora estoy curiosa por la anécdota de la cangreburger. Sí, ya estaba esperando esto como dos, tres días más o menos. Pero antes de eso, Pani, debo comentarte que existe un podcast que lleva a tres personas desvividas profetizadas. ¿Qué? Creo que le enseñé esto a güey de algún momento, estábamos... Ah, creo que sí. Ay, casi, casi, casi digo algo fuera de lugar. Pues estábamos ahí en el celular viendo reels y de repente, de repente, de repente le muestro un reel que había guardado de un chico que dice, oigan, ¿se acuerdan de tal persona? Sí, sí, hace mucho que no se acuerdan. Muy bien en esa semana. Luego, en el otro podcast dicen, no, hombre, ¿supiste que falleció tal persona que mencionaste la semana pasada? Sí, y ahora te dicen en los comentarios que, pues, que yo le hice algo, ¿no? No, que yo le profeticé. No sé, mención a ti alguien ahí, güey. No sé, alguien que no me conoce, tal persona. Se muerde en esa semana. Pasó tres veces. A mí no me engañan, ese tipo tenía la Death Note. Sí. O la Death Mouth. Pani, ¿cómo estás? Mira, con dolor, saliendo adelante. Ay, Dios. Pero lo que no me causó dolor fue que recientemente la cadena de restaurantes aquí en Estados Unidos, llamada Wendy's, sacó una réplica de La Cangreburger. Y lo digo como que si te lo estuviera contando porque fuiste tú quien me lo dijo porque no sabía. La cosa es que un día, yo estoy, pues, en Instagram y veo que alguien hizo un review de La Cangreburger y yo de... ¿Qué? ¿Dónde está y por qué no la estoy comiendo? Y luego hay una cadena de hamburguesas que no está en México y no entiendo el por qué, porque son deliciosos, que se llama Wendy's. Y al parecer Wendy's hizo una colaboración con Nickelodeon e hicieron una versión de La Cangreburger. Lo primero que hice fue decirle a Pani como de, bro, hermano mío, ¿esto existe? Y él como de, sí es cierto, y me manda una captura de, creo que fue Uber Eats, no sé. Sí. Es como de, sí, sí existe. Y yo, ¿la vas a comprar? Sí. Por favor, si la compras, hámeme tu review. Y han llegado su momento. Eso pasa como tres días. Así es, así es. Así que el yo de acá, pues, recibí ese mensaje y dije, no puedo perder la oportunidad de probar una Cangreburger, ¿no? En el momento en que la pido, porque la pedimos un día, ¿qué? Un día. La pedí ayer. Y pues ya, nos llega a la casa, güey. Lo primero que quiero mencionar es que en inglés se llama Crabby Party, ¿ok? Sí. Este es el nombre de la hamburguesita. Se ven de la Crabby Party, que se supone que tiene salsa secreta de crustáceo cascarudo, y tiene, viene con un frosty de piña, que es como un heladito, ¿va? Ajá. Entonces, resulta ser que llega la Cangreburger y la como. De hecho, le hice un video, porque la comí en vivo, y no sé en qué la como. Hay unos detalles que quiero decir. Primero, puntos negativos. ¿Por qué? No tiene ningún tipo de envoltorio, ni nada representativo de voz de esponja, ni nada parecido. O sea, no tiene nada especial. Tiene una envoltura estándar de Wendy's, con vaso estándar de Wendy's, nada alegórico a voz de esponja. Es más, el menú de la Crabby Party sí tiene una imagen diferente a todo el resto del menú de Wendy's, que está como poesponjizado, pero no sale voz de esponja. O sea, es decir, la captura de la Crabby Party en el menú es como un frame de voz de esponja. Ok. Pero, pero no sale voz de esponja, ni se hace alegoría a ninguno de los personajes de, de, más que por texto. Ajá. Supongo que es una cuestión de dinero. Claro. Entonces, pues no viene. De hecho, algo rapidito aquí. Wendy's en los restaurantes, se está poniendo una imagen de Plankton, y dice, al todo el personal, no le hagan servicio a esta persona. No sabía eso, güey. Ok, entonces, pues bueno, eso. Resulta ser que me llega mi hamburguesita. Yo la destapo y digo, bueno, parece una hamburguesa normal y corriente. No, no parece, no parece, no, no es alegórico de, no parece alegórico a voz de esponja. Pero bueno, vamos a probar qué tal, ¿no? Las papas estaban un poco feas. Las papas que le tocaron a mi esposa estaban mejores, estaban crujientes. Las mías parecían como que muy mojadas en aceite, así que no, no me encantó. Pero, pero bueno, la hamburguesa, no tenía semillas de sésamo en la parte de arriba, dime el punto malo. Era el pan normal de Wendy's, así que ahí está mal. Y pues ya, le di una mordida ahí, sabe a, pues, una hamburguesa. Sí, ya sé, pues, ¿qué esperaban, no? O sea, también tú, no te hagas ilusiones, era una pincha hamburguesa de Wendy's, o sea. ¿Había algo diferente a una hamburguesa normal? Eh, sí, sabía que tenía mucha pimienta, esa es la primera cosa. Este, era como una hamburguesa con mucha pimienta, rara. Y tenía un poquito más de la salsista secreta de Wendy's, no, de la, del cruzacio Cascarudo. Y, ah, está bien bonita la imagen, ponla, ponla para los Patreons, ¿va? Este, y, pues, van. No voy a poner ahora, es así sin contexto, en el canal de los apóstoles. Va, y este, y pues resulta ser que no tiene nada especial. ¿Nada? ¿Qué? Nada, no, 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 no sabe a nada. Es una hamburguesa de un cuarto de libra con un poquito más de pimienta y más salsa y ya. No, no, no sé, no, no vi la magia, no, no, no llegó de esponja, güey, arropó a los pepinillos con, con el quesito, les puso una carita feliz de salsa de tomate, güey, este, no, güey, no las hizo con amor, son, son, son las hamburguesas del rey nectuno, güey, no eran hamburguesas de huele esponja. Es entendible. Entonces, me dolió, güey, me dolió, me dolió, esperaba, esperaba algo diferente, yo, yo esperaba, yo esperaba algo que dijera, perga, güey, qué pinche raro y rancio es este pedo, pero, pero me llevo una experiencia. Sí. Me llevo una experiencia, güey. Pues no, no me llevo una experiencia, me llevo una hamburguesa. Qué curioso, es como, es una hamburguesa que está buena, pero. Ajá, el Frosty de piña sí estaba bueno, güey. Oh. Es un Frosty que sí sabe a piña, pero muy poquitito, güey. Sabe más al Frosty de vainilla con, con esencia de piña, cosa que está muy rica, sí está muy rica. De por sí el Frosty de vainilla, sabe, muy, muy rico. Entonces, el que le diera una esencia de piña que apenas se notara, no se le da un toque delicado, sublime. Ese sí estuvo bueno, el Frosty valió la pena, pero puedes, puedes comprar el Frosty sin necesidad de comprar el combo de la crappy party. Entonces, este, pues eso. Pero, 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 pues no está tan mal, o sea, realmente no está mal. Tenía pepinillos, tenía cebolla, tenía lechuga, tenía quesito, tenía tomate, tenía la carne. Y la salsa especial esa, que es como salsa de tomate rebajada con alguna otra cosa y un poquito de barbecue, no sé. Pero casi ni se siente, la verdad es que no, 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 no te hagas ilusiones, no se siente para nada. Y pues ya, eso era la famosa cangreburger que venden en Wendy's. Ah, mi corazón se ha roto. Honestamente no sé, no sabía qué esperaba, porque obviamente ibas a ver a una hamburguesa normal. Porque como, lo que pasa es que siento que Bob Esponja te venden la cangreburger, como que es la mejor hamburguesa que vas a probar en tu vida. Pero cuando la ves en el show y cómo la preparan, es una hamburguesa normal. Solamente que le agreguen el, el, el aspecto de que existe una salsa secreta y que esa salsa secreta sabe al cielo, al punto de que existe un antagonista en la serie que toda su, su razón de existir es robarse esa salsa secreta. Pero ya ni que el odio en un momento llegó a decir como, que tenía los ingredientes la salsa secreta. Y me acuerdo cuando se pasó fue como, como de, ah, es una salsa. Normal. Solo está rica. Entonces me imagino que cuando, creo que lo que, o sea, entiendo que lo que dices es como, esperabas a tener una opinión más allá de que se habla, ¿sabes? Una hamburguesa con un sazón diferente y ya. O sea, o que estuviera mala o, 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 oh, mira, sabe bien rica. Pero la mordiste y fue como, o sea, bueno, porque se vea buen, dices. Mira, 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 aquí está la cosa. Yo, yo esperaba, yo esperaba que, por ejemplo, tú ves que Burger King vende hamburguesas de pescado. No sé si sabías eso. Sí, me encantan, me encantan. Pues yo pensé que iba a ser algo tal vez por el estilo. O sea, yo pensé que la carne, en vez de ser carne, iba a ser de pescado y sazonada diferente. Eso hubiera sido un experimento interesante, pero no. Tengo entendido que en Bob Esponja, canónicamente, la carne es de res. Ah, ¿en serio? No sabía. Sí, no es carne de pescado. No voy a preguntar el cómo. Ah, lo dicen. Porque sé que existen las vaquitas marinas. Lo voy a decir así. ¿Recuerdan el episodio de la caca? No. No. No recuerdan el episodio de la caca de Bob Esponja. No. ¿Clientes adoran comer aquí? Sí, clientes adoran comer aquí. Que es un episodio. Ah, ya, sí. Pero sí lo dicen en el episodio. Que es como un documental falso del crustáceo cascarudo. Sí, sí, sí. Lleva con la idea. Y ahí explica los ingredientes que lleva la cangreburger. Y la carne dicen que es carne de res. Ah. ¿Cómo la consiguen? No lo sé. Vaquitas marinas. Vaquitas marinas. Pero sería siendo pescado la vaquita marina. Eso es cierto. Mira. Mira, ¿cuánto de bikini tiene una playa? Dentro del mar. Bueno, no. La vaquita marina es un mamífero. Entonces. Vaquita marina. Pero está en peligro de extinción, ¿no? Es correcto. Está en protección mundial. Y todo por culpa del crustáceo cascarudo, güey. Sí. ¿Ese es su héroe? Mira. Porque el mío, sí. Como yo también he escuchado cosas en inglés de Bob Esponja. La cangreburger y el Krabby Patty sí es una buena traducción. Pero lo que la gente normalmente no piensa es que cangreburger se refiere a que la carne tal vez sea de cangrejo. Pero sería muy jodido que el dueño, que es un cangrejo, venda cangrejo a peces para que se lo coman. No vayas a que le agarren el gusto, ¿no? Sí, exacto. Los clientes y luego... Es la forma de ligar de un cangrejo, ¿no? ¿Quieres comerte esta cangreburger? Ay, no, por favor, no, no. No te diré de qué pedazo del cangrejo viene. Sí. Bueno, y esa es la famosa historia con el Krabby Patty. Pachi, pachi. Ay, cogemosis. Pero bueno, el episodio de hoy no va a tratar de Bob Esponja. ¿Qué? Porque no tiene sentido que tratemos un tema que no tiene nada que ver con anime en un podcast de anime, no mamen. Así que el episodio de hoy va a tratar de... ¡Harry Potter! ¡Oh, ok! ¡Madre! Si ustedes viven en el mundo de Harry Potter, ¿en qué casa estarías tú, editor? Ah, yo tengo una respuesta oficial. ¿Cuál? Gryffindor. ¡Gryffindor! Cada vez que hago cualquier test de casa de Harry Potter, me sale Gryffindor. ¿Y te sientes representado por tu casa? Voy a zonas raro, pero muchas veces cuando veo cosas de Gryffindor siento que hay más gente pendeja en Gryffindor que en Hufflepuff. No es cierto. Ah, yo creo que sí, pero no sé. Yo también lo creo. Yo creo que sí. Y es que normalmente en Gryffindor es como de, sí, son gente de buen corazón y todo eso. Y yo de sí, pero también los de Gryffindor son como que muy vivos, ¿no? Son como que con fuego en el alma y que la fregada y aventureros. Y luego veo a la gente que me salió en Gryffindor y digo, ay, güey. Nuestra casa está jodida. El único, güey, o sea, no, 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 no. O sea, el único que se murió en el torreo de los tres magos no fue de Gryffindor. Bueno, eso sí. Ay, pero no mames. Era el mejor jugador de todos, güey. Y así se murió, imagínate. Güey, te avientan una mala cadáver en la cara. Pues, güey, ya se muere, güey. Que no sea Harry Potter con todas sus bendiciones divinas, güey. Es cierto. Pero mira, en la ficción, en la ficción, todo el mundo cae muy bien en su casa. Todo el mundo. Pero en la vida real, con los tests, es como de, güey, me quiero cambiar de casa nada más porque caíste tú ahí, güey. Nos van a quitar puntos por tu culpa, güey. O peor, nos van a expulsar. ¿Ves? Tú sí eres Gryffindor. A huevo. O sea. Ah, tú eres Gryffindor también. En todos los tests que he hecho también siempre me... Inclusive en el de Pottermore me salió Gryffindor. Yo siempre he querido hacer Slytherin. Cuando era niña yo quería hacer Slytherin porque me gustaba más el color verde. Pero siempre terminé en Gryffindor. Ahora estoy feliz de estar en Gryffindor. ¿Por qué? Me encanta la casa de Gryffindor. El rojo es mi color favorito. Bueno, el tercer color favorito después del morado. ¿Y ahora te gusta el verde? No tanto. No sé. No. La casa sigue siendo genial, pero Gryffindor. Y según mi patronus, es una nutria. ¡Qué bonito! Cuando te burlas no siento que es bonito porque sé que imaginas cosas. Es que suena muy adorable, la neta. Como, ah, es una nutria. ¿Tú hiciste el test para un patronus? ¿En Pottermore? No, no, no. Sí, sí. Pero le pregunto también a un editor. No me acuerdo. Ah, ok, ok. No te preocupes. Lo vas a hacer. ¿Sí? Pues, bueno. Ustedes ya saben qué casa soy, no tengo que decir nada porque ya han visto mis fotos en todos lados. ¿Ravencloth? Sí, claro. La casa que se llama Garra de Cuervo, pero que en los libros se representa con un águila. Es que es para los inteligentes nada más. Es malo que la entienden. Y si tú no entiendes por qué es así, por eso no eres Ravencloth. Tiene sentido. Yo me hago una idea del por qué. Sí. Porque we are living in America, America. Era un spoiler en general. Son británicos, son británicos. Bueno, es el abuelo de América, así que libertad. Libertad, petróleo, uga, uga. Imagínense vivir en Hogwarts. Yo, a la verdad, es que considero que el mundo mágico es peligroso. Mucha gente es demasiado mala onda. Y todo está lleno de peligros. Hasta las cosas más sencillas del mundo, todo está lleno de peligros. Utilizas un polvo flux para teletransportarte, como que si fuera un taxi, y termines en medio de un baño en África. No sé, o algo así. Ya no te puedas regresar. O usas aparición y apareces descuartizado. Que puede pasar, en realidad esto es canónico. Todos los pociones, si las haces mal, pueden ser venenos que te estás tragando. O sea, hay demasiadas maneras de morir en el mundo mágico. ¡Es muy peligroso! Pero bueno. Te salió un Hermione del pecho ahí, ¿eh? Me encanta. O peor, ser expulsados. Podríamos morir. O peor, ser expulsados. Ay, Dios mío. Hay que estar vivo para escuchar vainas. Bienvenido a ese anime en Potter. ¿Ustedes recuerdan cómo se abría cada una de las salas comunes? ¡Claro que no! ¿No? Hay que tener una contraseña, pero ya no me acuerdo de la de mi casa. No, no, no. Era, a ver, yo no me acuerdo de todas. Perdón, no me acuerdo de todas. Me acuerdo que en la de Gryffindor, pues era el retrato de la señora gorda. Tenías que subir todas las escaleras y le decías a un santo y seña, ¿no? Que era una contraseña que cambiaban a cada rato. Y le decías a la gorda, si decías la contraseña correcta, te dejaban pasar. Todo viene ahí. La casa de Ravenclaw está hasta lo más alto de la torre del mirador. O sea, de por sí hueva caminando hasta allá. Y aparte de eso, cada que vives a entrar tienes que resolver un acertijo diferente. Y si no, no te dejan pasar. ¡Qué pinche hueva, güey! ¿Te imaginas hasta estar cansado de haber estudiado todo el pu... día, güey? Tienes que subir todas esas malditas escaleras, llegar hasta arriba y es como de... ¿Quién en la mañana tiene tres patas en la noche seis y en el domingo veinticuatro? Y tú de... ¡Chinga tu madre! ¡Quiero dormir! Y tú de... ¡Ahuacate! ¡La respuesta es aguacate! No puedes pasar largo. Y tú, ¿pero vivo aquí, pinche águila culera? ¡Ábreme! Ya me conoces, o sea... ¡Paso aquí a diario, no mames! ¡Y me dejas fuera a diario! Güey, te piché las chelas ayer. ¡Déjame pasar! Sí, el de... El de Hufflepuff era... Creo que eran unos barriles que estaban cerca de la cocina que tenías que agarrar una taza y picarle con una cancioncita diferente cada vez. O sea, una cancioncita que es la contraseña. O sea, en vez de... como en la de... El retrato de la gorda... De la señora gorda... Es que así se llama, güey. No me oponen, así se llama. Bueno, el retrato de la señora con capacidades físicas diferentes y más voluminosa. Esa se llama todavía más funar, güey. Ahora sí te van a funar, o sea... Ya te la buscaste, o sea... Bueno, en el barril, pues tenías que hacer como una cancioncita con el... Tocando con... con un vasito, güey. Y con eso se te abría. Ese estaba más... Ese estaba chido. Y el de Slytherin no me acuerdo. ¿Cuál era la manera de entrar a la sala como un de Slytherin? No me acuerdo, güey. Tampoco me acuerdo. Y sé que lo dijeron en una de las películas. Pues parece que están cerca de las mazmorras hasta la parte de... Hasta abajo de todo el castillo, ¿no? Pues con razón. Si eso no te dice que son los villanos, o sea... Bueno, mames, su pinche sala común es una cárcel, güey. Pues con razón si no están empujados, güey. Imagínate que la contraseña la cambien a que tienes que decir un tipo de serpiente diferente cada vez. Eh... serpiente pitón. Yo también pensé en eso. Cobra. Qué interesante, güey, que estés pensando en un pitón. En mi defensa es por Python, el lenguaje de programación. Sí, 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 sí. Ajá. ¡Sí! Sí, te creo. Sí, sí, sí. Créeme. Créeme. Que te creo. No, hombre, sí. Sí, yo a Python también le digo pitón, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Editor! ¡Diamete, Kudasai! Que por cierto, ahora que estamos hablando de Harry Potter, aquí bien random, ¿no? Yo entiendo como que el Quidditch realmente no tiene reglas. O sea, a veces es fútbol y a veces es lucha libre. ¡No! Claro que tiene reglas. O sea, tiene reglas muy básicas, pero no tiene reglas deportivas. ¡Ja, ja, ja! ¡No, sí tiene reglas! Este, por ejemplo... ¿El Quidditch tiene reglas? ¡Sí! De hecho, lo explican en la primera película, cuando sacan las pelotitas para explicarle a Harry Potter. ¡Ah, yo me la quedé viendo al amigo que le explicaba las reglas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es que tú también? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Bueno, mira, resulta ser que hay una pelota grande y gorda, bueno, son varias, que se llaman boulders, que esas madres lo que hay que hacer es pasarlas por unos zaritos con unos... ¡Ajá! Unos palotes, o sea, tú traes como un bate, pero gruesosote, como el de Capitán Cavernícola, no mames, quien me entendió esa referencia ya va a tener más de 40 años, güey. Señoras y señores, educación sexual con panic plan. ¿De qué? ¡No! Trae un palote estilo de Cavernícola, güey, y le pegan a esas madres en el aire, mientras vuelan en escobas, ¿va? El punto es meterla por uno de los tres aros, que están, este... que son como las porterías. Luego, hay una persona que es como el arquero, que va a estar entre esos arcos tratando de evitar que metan la pelota. O sea, obviamente, aquí todo el mundo sale herido, porque la pinche pelota es un... es una masa gigante y en pinche dura, güey. Y este... y el... De hecho, una manera de meter la pelota es pegándole con todo lo suficientemente fuerte como para que el arquero no pueda evitarla. Entonces, metes a la pelota con todo y al arquero, o sea, le das un madrazo básicamente al güey. Este... Metes la pelota y se la metes al arquero también, ajá, continúa. Sí, también, también, también. Entonces, cada aro... cada aro tiene un puntaje, ¿vale? Dependiendo de cuándo metas. ¿Cuánto dura el partido? Aquí es donde está lo interesante. Cada vez que tú metes la pelota, te da como de 10 puntos, más o menos. De 10, 15, 20 puntos, creo que es lo máximo, ¿va? Dependiendo del tipo de pelota y el aro por donde haya pasado. Pero la partida, en teoría, de Quidditch no tiene una duración fija. Puede durar de unos escasos minutos a horas e incluso días. ¿Qué determina la duración de un partido de Quidditch? Cuando el buscador, que es uno de los jugadores, que es como el delantero, si quieres verlo así, va a estar buscando... Correcto. Va a estar buscando una pelotita muy chiquita, pero que se mueve muy rápido, muy, muy rápido, y que vuela por sí misma. En el momento en que la agarre y la sujete, se acaba el partido de Quidditch. Y el equipo, el equipo... Y Harry se la tragó, Harry se tragó la bola. Pero, pero, pero eso es, eso es legal, güey. Eso es legal, güey. No, obviamente, pero él era menor de edad en ese momento. Eso es legal, eso es legal. ¡Édito! Este... ¡Édito! La cosa es que el que agarre la cosita esta de la snitch dorada... La snitch. Se acaba el partido automáticamente y el equipo que la haya tomado gana 150 puntos. No, gana 150 puntos, ¿va? Ah, madre. Entonces, aquí pasa uno de los siguientes escenarios. Si hubieron muchos goles de diferencia, así hayas agarrado tú la snitch dorada, al buscador no le conviene que acabe el partido, porque hace que su equipo automáticamente pierda. Es decir, si el buscador toca la snitch y la asegura, pero su equipo va a pelear, por ejemplo, por... Tiene 200 puntos a cero, que es casi imposible que algo así pase, debe de ser un equipo muy malo. Oh, espera, espera, espera. Creo que ya entendí. ¿Se acaba el partido? Si encuentran la... Si alguien se agarra la pelota dorada, aunque sea chiquita, se acaba el partido. Sí. Pero no significa que ganan. No significa que ganan. Usualmente el 90% de las veces gana. ¿Por qué? Porque da demasiado puntos. O sea, es como 15 goles. O sea, ¿me entiendes? O sea, es una cantidad insana de goles de golpe. Entonces, usualmente quien agarra la snitch gana. Y los demás... Es casi como... Los demás se hacen pendejos en lo que... El verdadero que está jugando es el buscador. O sea, los demás solo son en entretenimiento en lo que el buscador termina su juego. Pero esos güeyes sí marcaron muchos goles de diferencia. Pues pueden hacer que se gane el partido. Y sí, sí. Entonces, esas son las reglas en general del Quidditch. Ahora, no se pueden lanzar hechizos. ¿Va? De ningún tipo. Todo tiene que ser con los palos y las manos y así. Entonces... Uy, qué intenso. ¡Editor! A ver, yo lo que me refiero con que el Quidditch no es un deporte es porque creo que hay más violencia en el Quidditch que en el fútbol americano. O sea, no... Todo el comportamiento es absurdamente antideportivo. O sea, pasa de ser como de... Sí, pelotitas en aros. O sea, como de... Asalto en segundo grado. O sea, es casi dentro de un homicidio. Sí. Sí, 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 completamente. De hecho, es... Mira, si tú agarras el bate ese de cavernícola y le pegas a alguien, eso sí te ganas una amonestación. ¿Va? O sea, pero si agarras el bate y le pegas a la pelota antes de pegarle a alguien más. O sea, puede estar alguien cerca. O sea, si fue en combo. Ajá, exacto, exacto. Si viene la pelota hacia ti y está la pesada y le pegas con el bate y se la diriges a un jugador enemigo, eso es legal. Porque estás jugando. O sea, puedes decir que estás haciendo un pase o... O también derribar a los enemigos de sus escobas es una estrategia legal. Así que sí. Incluso con patadas. Porque la película pasa. Sí, 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 sí. Es muy antideportivo este rollo. Mira, por algo, por algo, por algo tienen una pocioncita que restaura huesos. Y fue por los jugadores de Queen. Sí. Que sabes quien inventó esa poción de restaura huesos fue antepasado de Harry Potter. Y que es una de las razones de por qué tienen tanto dinero en el banco. Esa familia. Caracoles hervidos. Esa es la herencia de la familia de Harry Potter. Es por la poción quebrantahuesos. Llevo a preguntar, entonces, porque soy ignorante en el tema de los deportes y demás. ¿Qué hace un deporte más que la competencia? Digo, porque en la competencia puedes querer mandar a tu oponente al otro lado del mundo. Al otro lado de la vida, al más allá. Digo, no sé, por ahí tengo dudas. Yo creo que eso no importa. Yo creo que en el deporte no importa si quieres acabar con la vida de tu contrincante. Digo, si no, no considerarían al deporte este de las caderas maya como un deporte. ¿Eso es un deporte? Eso te forjaba carácter y caderas duras. Sí, y si no te lo forjaba, pues... Pobre sus parejas. De hecho, dicen que por eso las caderas de Shakira no mienten. Porque las desarrolló con estos juegos de pelota. ¿Pero qué hace un deporte un deporte? Yo tengo una... Este podcast se fue el carajo. Yo tengo una media respuesta a eso. Fue de un tema que me acuerdo, Panik y yo, duramos días debatiendo por el grupo de WhatsApp. Con audios larguísimos sobre lo que había pasado en las Olimpiadas, ¿te acuerdas? Casi, claro. Porque existen los deportes basados en deportes de contacto y de combate, ¿va? Y obviamente, lamentablemente, hay personas que han pasado al otro lado del puente por accidentes. Los deportes, aunque sean rudos o no, tienen que tener una regla de competitividad justa y deportiva. ¿En qué sentido? De que, obviamente, se requiere algún tipo de habilidad para participar en él, o por lo menos a nivel competitivo. O sea, va a sonar pendejo, ¿no? Pero tienes que ser bueno en el deporte, ¿no? Este, tiene que tener algún índole que requiera algún talento mental o físico, porque el ajedrez es un deporte. Y los esportes también. Ajá. Y las reglas, no importa qué, de cualquier deporte, tiene que cuidar la integridad, no física, sino vital de cada uno de los oponentes. ¿Y por qué no digo física? Bueno, porque existe el MMA, que es Artes Marciales Mixtas, donde te pueden partir un ojo, pero quedas vivo. Y hay un referee que se asegura de eso. O sea, ahí ya ves que te ahorcan, y al menos que tú no hagas tap, o que el referee vea que estás yendo con Diosito, ya se detiene, ¿no? Por eso yo digo que el Quidditch no es un deporte, porque pues... Yo no digo que el hecho de que no tenga reglas para proteger a sus concursantes... Es que ni siquiera hay árbitro. ¿Sí hay árbitro? Claro que hay árbitro. Hay un árbitro que cuida, que cuida que no hayan faltas entre los oponentes. Es que aquí hay una cosa, yo no siento que un deporte para que sea deporte tiene que tener reglas para cuidar la integridad de sus participantes. Dime uno que no lo tenga. No es que no lo tenga, obviamente todos los tienen en nuestra época actual, pero no empezaron así. No, pues si es por eso no nos vayamos a pensar en un deporte. Es que un deporte... ¿Qué hace que un deporte sea un deporte? ¿Me entiendes? El deporte... Ok, aquí te va. Bueno, que no había terminado de explicar lo que sea un deporte tampoco, yo me fui muy al carajo. Este... Es básicamente un juego. Siempre va a ser un juego con un set de reglas donde debe haber un ganador o un perdedor o un empate. Con un set de reglas que permitan, primero, que nadie... Este... Que sean justos para que todos empiecen una igualdad de condiciones. Que sea lo más justo entre los competidores posiblemente. Que hayan reglas establecidas para que ganar. Y en el caso donde hayan contacto físico, que nadie salga vitalmente lastimado. ¿Va? Este... Obviamente eso es imposible porque también, por ejemplo, el NASCAR y la Fórmula 1 son deportes no de contacto, pero hay riesgo de fatalidad. Ok. En el Quidditch me pego un poco porque son niños. Y no... Y no es como... Ay, no, no usen hechizos ni siquiera para protegerse. Alguien se hace en el pinche cuello. Y se va con Lord Voldemort. O sea, siento que es un poquito injusto para un... Un... Un escuela con tantas reglas y con tal prestigio. De... Ay, ¿y tu hijo cómo le va? Ah, pues en clase de posión le va muy bien. Es el favorito de Snape. ¿Y tu hijo cómo le va? Pues cayó en Grifinor. Ay, qué bien. ¿Y tu hijo cómo le va? Ya no tengo. Es que creo, creo, creo que tiene que ver mucho con lo que Panika estaba diciendo al inicio. Esta escuela no es para llorones. Aquí no hay lloros. Las mismas escaleras te pueden mandar con San Pedro si te equivocas de piso. Si abres una puerta que no tenías que abrir, mamaste, ya valiste. Sí, güey, es que ese es otro pedo. Pinche Hogwarts es una mina, güey. Sí. Mira, mira. Ajá, aquí no se aceptan lloros, no es para débiles. No. Cabrón. O sea, imagínate esto. En la parte de atrás de la escuela... Hay un... O sea, tú te sales de la escuela. El bosque prohibido. Está el puto bosque prohibido. No, hombre. Plagado por pinches arañas come hombres. Centauros que te matan con flechas envenenadas. Trolls. Y un montón de mamada y media que te pueden matar. O sea, salir de la escuela ya de por sí es riesgoso. Pero no nos vayamos tan lejos. Vayamos a la parte de la escuela. Escuela. Pero vamos a estar en la escuela, ¿va? No salgamos de la escuela porque pues ya vimos que es bien peligroso. Ah, y el pinche... Las aguas alrededor están llenas de sirenas que también te matan. Así que vamos a... No irnos tan al carajo. Vamos a irnos a la escuela. Tienen un árbol que te manda con papadío, güey. Simón, el sauce boxeador. No con Dios. Con Dío. El de los yoyos. Te manda con papadío, güey. De un pinche madrazo, güey. Nada más por acercarte, ¿va? Que luego dicen, ay, no, es que lo plantaron porque adentro estaba la casa de los gritos. Que era en donde precisamente cuando estaban los merodeadores. Ahí se ponía looping para cuando se transformaba en hombre lobo. ¡Tenían hombres lobo que te mataban! Tienen un cerbero. No, ese llegó después para costurar la piedra filosofal. Pero el pedo no es que tuvieran un cerbero que era fluffy, por cierto. El pedo no era que tuvieran un cerbero. Pero, sino que efectivamente lo que había dicho Boyd es correcto. Tú te equivocabas de pinche puerta un día, güey. Que fue lo que le pasó básicamente a los chicos al trío de oro. Te equivocas de puerta un día. Y hay un puto perro de tres cabezas en un pinche cuarto random que parece como una sala normal, güey. Y te puede comer. Y solo abriste una puerta porque te perdiste. Y dijiste, ah, este es el baño. Ah, no, es el cuarto del perro de tres cabezas. A la verga, güey. Oigan, ¿entonces podemos decir que Gandalf, no le voy a decir Dumbledore, que Gandalf es al mismo tiempo el mejor y el peor director de cualquier escuela? Ah, no, perdóname. Pero tal como Rudeus no puede... Rudeus. No, ese no iba a ser director. Como Hagrid no puedes insultar a Dumbledore en mi presencia, el mejor director de Hogwarts. No, por eso dije Gandalf. Yo solamente quiero agregar algo. A ver. Si se puede. Este podcast es suyo, dele. Ah, bueno. Este es uno de mis traumas que yo tengo con la saga de Harry Potter, hablando del castillo que es jodidamente peligroso. ¿Te acuerdan que en la primera película los chicos llegaron como a un tipo sótano donde había ciertas lianas negras, todas raras que te asfixiaba? Ah, sí. Que parece H perturbador. Ajá. Bueno, no sé qué tipo de gustos tengas, editor. Cada quien lo suyo. Este. No sé por qué hasta acá oí un poco raro. ¡Eh! ¿Qué, qué, qué? Yo no fui. Ya me vayé. Lo juro. ¿Estaban buenos frijoles, Pani? ¡Ella los preparó! No comimos frijoles. ¿Qué comimos hoy? Taquitos de pollo. Ah, sí, sí. Ah, pues está bueno el pollo, ¿eh? Sí, está muy rica. Sí, sí, estuvo bueno. Lo, lo, lo puso pollito asado, adobado, con pedacitos de piña, cebolla, cilantro, este, ¿qué más le pusiste? Pues era eso, cebollita, cilantro, piña, sal y asadita. Estaba muy rico, güey. Hicimos unos taquitos bien, riquillos eso. Ah, pero volviendo al tema y de lugares que dan miedo en Hogwarts. Ajá. Todo Hogwarts por debajo. Ya sea que tengas una sala donde hay llaves que te atacan, un montón de lianas, ¿cómo se llamaba esa, eh, hierba del diablo? Hierba del diablo. Hierba del diablo. No soy el diablo, sí, correcto, es correcto. Ah, y si no te sabías un simple hechizo como Lumos, ya valías mierda totalmente. Y ahorita yo estoy jugando juegos de... Sí, cierto. Y muchas veces tengo que ir a la parte baja de la escuela y me da una ansiedad horrible tener que pasar por esa hierba toda fea. Y como yo soy una desesperada que quiere avanzar en la historia y no aprender hechizos y a veces utilizar mods para ello, cosa que sí dice, obviamente. Para ese entonces yo no había aprendido Lumos. Ay, no. Oye, ¿y qué pasó con el lazo del diablo? Bueno, pues me tragó... ¿Te mata? Se me enreda nada más y te quedas ahí un rato. No te mata, no es tan... Este juego es muy family friendly en muchas cosas. Entonces nada más se ve como el personaje está ahí intentando salir y es como de... Ay, no, no puedo con eso. Y luego más abajo hay un montón de arañas. Bueno, mira, tenemos... Y no olvidemos. Tenemos ahí en el podcast que he estado en Hogwarts. Así que me gustaría preguntarle rápido a Sai, ¿cuántas veces has muerto dentro de Hogwarts? Uy. Es que mira, Hogwarts Legacy, como dije, es un juego muy familia friendly. Realmente tú no puedes morir porque algo te ataque. ¿What? Yo me moría porque no sé hacer de ver. Las escaleras no son, este... ¿cómo se llama? Giratorias que cambian. Aquí se adaptaron muchísimo a los libros por lo que por ahí leí. Pero aquí Subabas le gusta saltarse las reglas, saltarse las vallas. Nice. Volar cuando no se debe. Gracias a que tengo un montón de mods instalados, ahora hay demasiados errores en mi partida. Ahí tú tienes que apretar el botón B, bueno, en el teclado, para, ¿cómo se llama? Quitar la escoba. Y a veces se me olvida que no la tengo que quitar en el aire. La desesperación. Pues, 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 pues me vas volando como a 200 metros a la altura y es como, buen momento para guardar la escoba. Ay, 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 y caes como el coyote, ¿no? O sea, te das cuenta que no hay piso y... Es como cuando estás jugando en GTA y vas en el avión y no sabes los controles de volar y si quieres le das al botón de salir del avión y tengo... ¡No tengo paracaídas, güey! Un poco de contexto, Howard Legacy es un videojuego que salió este año, a principios. No, el año pasado. ¿El año pasado? Sí, ya dije más del año. Ok, el año pasado, que es 60 años de los eventos antes que se vieron... Antes de lo que se vio en Harry Potter. ¿Es canon? Bueno, no sé, no sé, no tengo ni idea. Por ahí leí que unos fans dicen que no es canon, pero hay otras teorías de que dicen que es muy probable que sí lo sea, especialmente porque sacaron una versión de... ¿Cómo se llama? De artes oscuras, que deja muchas pistas de cosas que pudo haber seguido Voldemort en su época. ¡Oh! Interesante, lo sabía. Pero sí, es un juego que no tiene micropagos, no te preocupes, puedes jugarlo completito, completito, completito con solo comprar el juego. Obviamente tiene DLCs y madres, así que sí tienes que pagar extra, pero mira, no está tan mal, no está tan mal. De hecho, si quieres vivir una experiencia como el estilo de Harry Potter, de verdad vale mucho la pena el Hogwarts Legacy. Y pues bueno, hablando un poquito más de Hogwarts como tal, también nos recordemos que tiene una cámara, un cuarto, que está habitada por una serpiente gigante que te mata con tan solo verte. Ah, pero ahí sí voy a defender a Hogwarts, porque eso lo puso Slytherin. Los padres Willys decía que de pequeños, cuando vivieron en Hogwarts, cuando estaban más jóvenes, les pegaban a los niños para que aprendieran. Y que eso lo quitaron recientemente, y hasta se quejan de que lo hayan quitado a veces. Igual es la educación mexicana y no veo a nadie quejándose. Ah, yo me quejo, claro. Ay, Dios mío. Pero el chiste es que Hogwarts, Hogwarts como tal, es un peligro andante. De por sí, yo creo que es todo un logro graduarte. No importa que te vaya bien o mal en la vida, o tener buenas calificaciones. Aquí lo que importa es que sigas vivo para el momento de la graduación y es suficiente. Hogwarts es Survivor. Te digo, forja el carácter. Yo siento que Hogwarts no es la única escuela peligrosa. De hecho, de lo poco que sé de las otras, Hogwarts me parece de cierto modo la más inofensiva. Porque hay una que está en el aire, prácticamente flotando ahí. Y pues, si uno es distraída, como aquí su servidora que necesita aumento nivel Dios para poder seguir en esta vida, pues va algo rito. Hay otro que es de, creo que eran los de los rusos que están en un barco. Yo con tremenda talasofobia, pues me muero de un paro cardíaco apenas se hunde esa cosa. Ay, no. No creo que te muera el paro cardíaco si se hunde, la verdad. Sí, sí, creo que es lo menos de lo que habría que preocupar. Sí, yo también. Pues ya se supone que esa cosa es mágica, entonces tiene como una burbujita o algo que los protege de no morirse ahí. Pero yo que soy una asustadiza, estoy segura de que apenas, bueno, no sentir o ver el agua cerca de mi cuellito ya... Pero según yo la escuela no es el barco. Ese fue el que llevaron a Hogwarts, pues para llevar a los delegados, pero no es la escuela como tal. ¿Qué no se supone que la escuela está bajo el agua? Ah, sí, la escuela está bajo el agua, sí. No, no, adiós. No quiero ir a Atlantis a estudiar mucho. Los fundadores de estas escuelas son retrols, o sea, es como, ¿cómo podríamos vivir la mayor cantidad de niños magos de forma más rápida? Hasta eso siento que no es mucha gente mágica, por así decirlo. Pues por una razón será. Ellos mismos se extinguen. Yo tengo una teoría. Imagínate que haya como una especie de libro que tenga registrado como en memoria de las personas que han partido en Hogwarts, ¿no? Y tienes razones, ¿no? Como de se fue con Diosito porque se enfrentó a, qué sé yo, un dementor, algo así, ¿no? Espera, espera. Ajá. Entonces, imagínate que hay un programa que se llama Mil Maneras de Morir, ¿no? ¿Mágica? Tendríamos que hacerlo, a ver. Y tenga este nombre raro y sean cosas como, no sé, no pasa tiempo la escalera atoradito. Ajá. Forma mil quinientos de morir atoradito. Entonces, imagínate que en ese libro estén, por ejemplo, no sé, Joseph Full Full Dragon o algo así, ¿no? Razón de que partió, ¿no? Los pastores de la escalera. Pero imagínate que aparezca el nombre de alguien. Sí, imagínate que seas tú que la razón por la que te desvivieron en Hogwarts fue porque te dio una reacción alérgica por comer maní. No. Y seguramente es muy posible, ¿eh? Ajá. Es muy posible. O que te ahogaste con un vaso de agua. O sea, que partiste por una razón móvil. O sea, imagínate, todo el mundo murió todo súper épico. Y tú como de, ay, es que un día me levanté y me di un paro cardíaco. Sería yo. ¡Ay, no! Desgraciadamente yo soy de esas personas que tienen la probabilidad de irse con San Pedro o un San Oscurito. Allá abajo en el infierno. Simplemente por respirar. Y aquí mi sabroso, sensual, delicioso, perfecto esposo me lo puede confirmar. Un peluche de Astarion y Gale. Es mucho pedí. ¿Cómo se fue con San Pedro Sai? Pestañeo al revés. ¿Cómo puedes hacer eso, güey? No lo sabe. Pero ella no sabe. Pregúntale a Sai. No es broma. Que me llegué a desmayar por sonarme la nariz. Ah, sí, sí. ¡Oh, wow! Eso pasó, ¿el año pasado? El año pasado, este, de repente yo, eran como las 4 de la tarde, y yo salgo de trabajo a las 5, entonces yo estaba en la oficina. Y en ese momento pues me quedó una llamada de Sai, y es muy raro, porque Sai no me llama, o sea, eso es, creo que es una de las únicas veces en la vida que ha pasado. Ella no te llama, ella sirve y aplaude y aparece. No, no, estoy segura que tiene un círculo de invocación en su casa en el que aparece para él. Hacia el que viene. Y invocó panic flash. Y en ese momento pues resulta ser que me llamó porque estaba en el suelo, güey, y no se podía casi mover. Y pues me vine así corriendo del fin de oficina, ¿verdad? ¡Wow! Y este, no, en ese momento me la tuve que llevar, primero a urgencias, y de ahí, de urgencias nos mandaron a emergencias. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Ella se desmayó y se pegó en la cabeza, ¿va? Ese fue el resumen rápido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre urgencias y emergencias? De hecho, fuimos a ambas ese día. Urgencias en Estados Unidos se aplica a lugares que te atienden, no es 24 horas, porque no están abiertos 24 horas, pero están abiertos en un horario muy amplio, y te atienden para cualquier mal que estés teniendo en ese momento, que sea importante, pero que no ponga tu vida en riesgo, ¿va? Eso es urgencias. En México es el equivalente a ir a un doctor simi. O sea, estoy enfermo, me duele mucho la panza, tengo diarrea, este, casi no puedo respirar, este, pero, pero puedo aguantar. Eso es lo que dirías, hacer un simi o un doctor, este, de esos de, de la calle cerca de tu colonia, eso es una urgencia aquí en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay tres, el primary care doctor, el doctor de cuidado primario, que es uno con el que saca cita y es el que te atienda, pues, cuando tienes casi cualquier malestar o cualquier cosa. Es tu médico de cabecera, ¿va? Pero eso es, usualmente las citas tardan hasta varios días o semanas en que puedas atender. Entonces, pues, tienes algo muy importante ahorita. No tiene sentido que hagas una cita con tu doctor de cabecera. Así que, ¿qué es lo que hace? Vas a urgencias. Entonces, ahí te atienden, ¿no? Te quedas a urgencias, no es, es, es un doctor normal y corriente, pero que atiende muy seguido y en hospitales como un poquito más chiquitos. Luego está, emergencias. Emergencias sí es en un hospital. O sea, de esos grandes que ves en Doctor House, que ves en Grey's Anatomy, ahí sí es emergencias, ¿va? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como Sai se había desmayado, la tuve que llevar a, a primera urgencia y de urgencias le hicieron una evaluación y como no podía mover bien la lengua ni otras cosas, pensaron que le podía haber dado algo cerebral, este, por el golpe y por eso nos mandaron a emergencias. Fue, creo que la única vez que he estado en emergencias en Estados Unidos, es algo bastante curioso, hay mucha gente muriéndose. Este, de muchas cosas distintas. Y, y bueno, ves, por ejemplo, Sai porque estaba adentro, pero pues a mí me tocó en la sala de espera y pues podía ver cómo llegaba la gente, ¿no? Que, que se había caído de un árbol o, o no sé, o que tenía cosas incrustadas o así. Y yo, madre. La madre, ¿no? O sea, ahí llegan todos por el mismo lugar, ¿no? Y, y eso sí, dependiendo de, de tu nivel de urgencia, eh, bueno, de emergencia en este caso. Porque emergencia es cuando tu vida ya peligra. Cuando puede haber algo demasiado importante que sea permanente o que tu vida peligre, es cuando ya te mandan a emergencias. Y eso solamente lo, lo dice un doctor, supongo. Y te hacen una evaluación cuando llegas. Cuando llegas, te hacen una evaluación y él determina la gravedad de tu situación y en base a eso te ponen una lista de espera. Nosotros tardamos casi cuatro horas en que nos atendieran en emergencias. Este, el promedio es de seis horas, dependiendo de, de qué tengas. A menos que sea algo que realmente es pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si llega el que está a punto de morirse, no importa cuánto tiempo llevas esperando, se le da prioridad a esa persona. Claro. Entonces, este, pues así funciona. Entonces, por eso depende mucho de quién llega antes de ti o, si los que llegan después de ti se están muriendo más que tú, pues ahí se tiene que hacer como una lista de prioridad, ¿no? Y por eso tarda tanto. Como la vez ahí no era tan, tan en ese momento, digamos, de, de prioridad, la evaluación del médico dice, ah, pues sí, pues voy a aguantar un poquito, ¿no? Entonces esperamos un buen rato, ya de ahí la, la atendieron, le hicieron la evaluación médica y todo el rollo. La cosa es que se desmayó porque se estaba sonando la nariz tan fuerte que uno respiraba entre las exhalaciones para sacarse los moquitos y eso terminó haciendo que se desmayara por falta de aire. Sí. Oh, my God. Sí. Y esa es la historia de cómo terminamos en emergencias. La verdad me da mucha vergüenza. Y ahora tiene una condición en la casa, no se puede sonar la nariz a menos que esté sentada. No puedo vivir. Dios mío. O sea, entonces, bueno, Harry Potter. Sí. ¿De qué casa eres tú, mi amor? Ay, de la que me comen. Eres Slytherin. Eres Slytherin. Ya. No, es que le da pena. Le da pena decirlo porque yo... No, mira, tú solo tienes artículos de una casa, güey. Ya, no quiero tener pena, güey. No me da pena. La neta no me da pena. No reniegues de la comadreja. No seas jaimico, güey. Mira, con esa mentalidad, con esa mentalidad, mi apuesta es Slytherin. Es una comadreja, ¿no? Yo nada más me acuerdo que es de color blanco y negro. Es un tejón. Es un tejón, güey. Es un tejón, sí, cierto. Es un tejón. Oye, ¿por qué no son criaturas mágicas? ¿Los tejones? No, no. No, las de las criaturas mágicas. Ah, pues porque lo inventaron para el primer libro y todavía no hayan inventado tantas criaturas mágicas para ese entonces. Ah. Dile a J.K. Rowling. Bueno, ¿por qué eres J.K. Rowling? Porque supuestamente soy muy leal. Confirma. Bueno, solamente a ti. No sé, más me vale en ríos. Pero a su propia casa no lo sabía. Pero señores, todos en el podcast público. Se la está pasando muy bien. Eso, pero sí. Bueno, soy Hufflepuff. Pero en Legacy, gracias a un personaje llamado Sebastian, a veces soy Slytherin, a veces soy Gryffindor. Esta chamaca empezó el juego. Esta chamaca empezó el juego. Y dijo, ah, mmm, 3 Hufflepuff. Jugó 10 minutos más y dijo, y yo estoy ahí haciendo mis cosas y luego paso y veo que tiene una partida completamente nueva. Y yo de, ah, cabrón de eso, ¿no lo habías pasado? Y dice, sí. Pero, ¿qué pasó? Ahora soy Slytherin. Y yo de, ah, cabrón. Y él tiene dos partidas, una de Hufflepuff y una de Slytherin. De hecho, ya me aburrí de las que tenía, las borré. Excepto la de Hufflepuff, porque es mi personaje favorito. Es un vato que se llama Ronan. Ella lo creó. Ella se hizo todo un fanfic con su propio personaje. Bueno, no de mí con el personaje, sino de mi personaje con un vato llamado Sebastian. Gracias por la especificación. Obviamente, porque tenía que hacer un fanfic BL. A huevo. Siempre. Y ya borré todas mis partidas, a excepción de esa. Y me estoy volviendo a hacer otra. Ay, me aburrí. Mejor dije, voy a hacer puros vatos. Y voy a fanquiliar un rato. Y digo, ya. Y se me ocurre hacer el de una chica. Pues lo haré. Digo, no me molesta. Quien, bueno, tú solamente eres el único que me ha visto jugar Valdur. Sabe cuántas campañas he hecho desde que... Ay, no. Es como eso. Hay un videojuego llamado Valdur's Hate, que creo que ya lo he recomendado aquí en el canal. Jueganlo. Y en el podcast. Que es, para mí, creo que uno de los mejores juegos de rock que han existido. Jamás. O sea, de lo que sea. O sea, es increíble. Es una campaña de calabozos y dragones hecha videojuego. Pero todo lo que haces tiene tantas opciones. La historia. Eso de que dicen, creas tu propia historia. Aquí, sí, creas tu propia historia. Cada, cada cosa que haces afecta el juego de una manera tan grande. Y todas las cosas que haces diferente pueden afectar a tantos... Hay una cantidad de finales distintos insana. O sea, esos que juegan las visual novels, no mames. Que tienen tres rutas. Esta madre tiene como 60, 70 rutas. Y entre ellas mismas tienen diferentes combinaciones. O sea, porque esos son los finales. Pero todo lo que pasa en el trayecto puede ser diferente. Incluso puedes cansarte con diferentes personajes. Puedes buscar... Puedes hacer una cantidad de cosas que no tienen sentido. De hecho, se supone que son más de 100 finales. Porque se suman los finales buenos, los más omenitos. Los de, te pasaste de desgraciado, no mames. Y por ahí se fueron sumando más. Y ahora con los mods de que se van a poder crear campañas directamente en el juego. Hay personas que están viendo si expandir la propia historia de Baldur's Gate. Entonces se van a agregar todavía más finales. Y más opciones del juego. De hecho, es un juego muy adictivo. Yo llevo como 1.200 horas por ahí. Y no le he agregado más porque ahorita estoy con Hogwarts Legacy. Si no, ahí andaría pegada. Otra vez. 24-7. Otros 360... Ay, perdón. Otros 365 días del año. Disfrutando. Me encanta. Al menos he disfrutado. No, no eres como Pani que se desgracía la vida terminando el juego de Mushoku Tensei. Yo no he terminado ni una sola partida de Baldur's Gate. Ay, sí, es cierto. No comenté eso. Ni una. Ah, estuve a punto con un personaje que se llamaba Wolf. Pero sucedió la actualización del parche 7 en el juego. Y pasó la desgracia que, pues, perdí absolutamente todas las partidas que tenía. Y, pues, ya no pude recuperar nada. Así que lo estoy haciendo todo de nuevo. No sé si están dimensionando lo que está diciendo. Yo he jugado atónito. Ha jugado más de 1.000 horas y no ha alcanzado uno solo en los finales. Es que ya me expulgué todos. Ah, bueno. Bueno. O sea, pero comprendes. No, pero son el uno para el otro. Completamente. Obviamente. ¿Por qué? O sea. ¿Por qué lo dudas? No, no, no. Pero no sé qué parte de esta conversación hizo que lo fuera. Ah, porque somos unos obsesivos. Porque somos unos obsesivos. Ah, sí. Eso y los spoilers. Sí, también. Bueno, de hecho, aquí yo tengo que pedir perdón a la audiencia. Porque yo soy la que acostumbró a Panic a dar spoilers. Él era una persona que no le gustaba dar spoilers. De hecho, yo me enojaba muy faucionar porque no me spoileaba a veces alguna serie. Y ya después le dije, necesito que me des spoilers de series. O no la voy a ver. No, no me vas a ver. Y no solamente esto. Sino que te voy a ignorar por completo. Bueno, no, no es cierto. Ahí sí te enojamos. Sí me enojo, pero no te ignoro. Así. Sai acaba de dar un lore de anime en pánico increíble. Ya sabemos por qué Panic de spoilers. De hecho, se tuve que acostumbrar. Su backstory. Lo lamento mucho. Bueno, por los del canal. Porque por mí no. Por mí te sigues peleando. Yo vivo de spoilers. Si a mí no me spoileas a algo, genuinamente yo no lo voy a ver. Si no haces que me interese la trama, no la voy a ver. La verdad ha sido revelada. Es una manera muy fea de disfrutar las cosas. Pero bueno. No, mira, yo llego. O sea, los fans de anime en pánico van a estar como de... Ah, mira, ya sabemos por qué spoileas a pánico. Qué interesante. Que ahora yo estaba pensando también. ¿A nivel de qué casas caemos nosotros? Ya lo sabemos. Pero yo a veces me pregunto qué casas entre los apóstoles del pánico. Vimos lo que hiciste ahí. Las sesiones orgánicas. Para este episodio en particular, el trencito de la felicidad viene disfrazado del trencito de Hogwarts. ¡Chu, chu, estudiantes! ¡Chu, chu, 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 chu. Lo voy a photoshopear así mal hecho. Es que como somos muggles no lo vemos este... Estamos como un tren convencional, o sea... Aquí van a tener que usar su imaginación. ¡Yay! Me encanta. Gracias por ahorrarme el trabajo. Eres la mejor. Siempre cuidando tu espalda, guapo. ¡Sí! Tenemos a un recién llegado que tiene una imagen muy curiosa en el Patreon. Siento que todavía se está protegiendo de la sana distancia y todo ese tipo de cositas. Pero que siento que está aplicando el síndrome del impostor. Porque él en particular tiene una misión en la vida. Y es que todos sepan que él no es César. Porque su nombre es ¡No soy César! ¡Yay! No, yo no olvido que bienvenido a este. ¡Yay! ¡Yay! Eso nos deja con su... Con su identidad hecha un enigma. Así es que yo digo que es... Ravenclaw. ¡Ravenclaw! Vamos a ponerle a casa cada quien nos gusta. Así es, yo soy el sombrero seleccionador. El fucking sombrero seleccionador. Eres la fucking máquina de seleccionar, me gusta. Ok, voy a decir las casas. Así es, soy la fucking máquina de poner casas. También con nosotros, el macho más machote. Aquel que te avienta cada uno de esos poderes que hacen que tu alma se retuerza en lo más profundo del infierno. ¡Sero Boisor 13! El chambeador, obviamente, obviamente es Slytherin. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Ok, ok, me acuerdo. Y con nosotros tenemos a una de las forjadoras de la iglesia de los apóstoles que puso su piedrita para forjar la iglesia. Así es. Estoy hablando de Sandra. ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! Oye, voy y se lo da esto bien, ¿eh? ¡Epa! Yo tengo una pregunta para ustedes. Ajá. ¿Qué tienen en común Shakira y Patricio? ¿Qué tal? ¿Quedo ver? Eso es una muy... ¿Las botas? ¿La de la intuición? ¿La intuición? Esa también está cerca. ¿Y tú? ¿Que no existen? ¿Shakira no existe? ¡Madre! ¡Qué spoiler de la vida! Bueno, lo que tienen en común es que Shakira está muy loca, 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 y Patricio conoce a Bob. ¿Qué? ¡Loca Bob! ¡Ay, qué móvada! ¡Hufflepuff! ¡Ah, muy bien! Muy bien. ¿Me gusta? ¡Qué conexión más pendeja es! Pero me gusta, me gusta, me gusta. Y también tiene la intuición. Patricio está en Hufflepuff. Sí. También aquella que es la maestra de este calabozo de la edición. Y de Calabazos y Dragones. Por uno de los mejores nombres de los campeones de League of Legends. La villana. Con nosotros. ¡Evelyn Momo! ¡Slytherin! Me gusta. Sí, totalmente. Sí, por el culo de bronda, Evelyn, digo. Yo no lo iba a decir así, pero así. Muy bien. Y también tenemos a otro de los forjadores de la Iglesia del Pánico. Así es. Estoy hablando de Sigma. El macho más macho. ¡Gryffindor! Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Yo quiero saber a quién... Me sorprendería mucho que no caiga en la casa que tengo en mente. Pero es que este señor, este caballero, está al nivel de estratega, ¿va? Que es el Chuck Norris personal de este podcast. O sea, no hay algo... Él llegó a la luna antes que Estados Unidos. Él pisó la luna antes que Estados Unidos. ¿A qué hora? Es más, el sol le da miedo de quemarle la piedra a él. Porque el sol lo ve a él y se le queman los ojos. Y es nuestro comandante Calígula. Es esta sencilla. ¡Slytherin! Sí, sí la tiene entonces. Ahora, el capitán de este barco, de esta tripulación que no va a ningún lugar. ¡Walcho D. Jordan! 117. ¡Wuuh! 224. Llámame mañana. Guapo. Difícil. ¡Uy! ¡Gryffindor! ¡Eso! ¡Lupi sería Gryffindor! Claro que sí. Claro que sí. Y por último, pero no por ello menos importante. Así es. Hablamos de Arsenis. El ojo que todo lo ve. Y obviamente, al ser alguien tan observador de su entorno, ¡Ravenclaw! Me encanta. ¡Eso! ¡Bien! Nice. Muchísimas gracias chicos por apoyarnos como cada semana. Ya saben que hacemos estos podcasts gracias a ustedes, a su apoyo. ¡Chiqui, chiqui, yay, yay! Que nos ayuda a conseguir que podamos proseguir. Gracias por el pollo. Gracias por todo el pollo asado que nos permite comer. ¡Ja, ja, 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 ja. De verdad que sí apoyamos. Significa mucho para nosotras todo el apoyo que nos dan y el pollo. Sí. También recuerden que para los agentes del pánico, que por cierto están saliendo en este momento en su pantalla, si estás en la versión de YouTube, tienen acceso a lo que es el prepodcast, que es básicamente un podcast más semanal, así que si no te cansas de nosotros y de oírnos, pues ahí tienes literalmente un montón de episodios más que no salen al aire en Spotify, así que pues sí, para allá. Ahora, también además de eso, tienen una reunión con nosotros cada mes en donde pues pueden decirnos cosas bonitas y nosotros les decimos cosas bonitas a ustedes de manera más personal. Muy personal, tan personal, que puedes recomendarnos un episodio de anime al mes y lo vamos a ver y lo vamos a chismear contigo. ¿Claro y Kichín? Uy sí, uy sí. Y ya sé que se acabó el plazo del episodio número 100, pero tengo que presumirlo, Dios mío, las cosas que Voy de Panic no saben que han mandado los apóstoles, pero es que yo sí. Sí, están increíbles, cuando ven el episodio 100 lo van a ver, ay Dios mío, están épicas, 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 tenemos. Y también nuestros agentes, mandaron cosas bien, bien increíbles, así que si quieres participar en los episodios especiales y tener, ya sabes, más oportunidad de participar y privilegios, pues apóyanos en Patreon. Pero, si no puedes, porque la vida es dura y también es más dura ver la verdura y también ver la dura, Panic, de otra forma nos pueden apoyar. También, en caso de que no te preocupes porque no toda la vida se trata de dinero o araña, debes ayudarnos, viniendo aquí a Spotify y darnos 5 estrellitas aquí en la parte de arriba. Eso nos ayuda muchísimo para que, pues, nos distribuya más el algoritmo de Spotify y todo eso. O también si estás en YouTube, ya sabes, la típica, ¿no? Suscribirte y darle like, que eso nos ayuda un montón. Sí, ponme tu estrellita en la parte de arriba. Sí, vamos, vamos, yo sé que tú quieres. Y bueno, volviendo un poquito con el tema de Harry Potter, este, de hecho nosotros tuvimos, nosotros tuvimos la oportunidad hace, ¿qué fue? Como un año. Por estas fechas. Por estas fechas, precisamente, de ir al parque temático en Orlando, Florida, en donde, este, güey, yo voy a contar una anécdota, creo que ya lo había contado antes. La primera vez que yo fui a ese parque fue en 2015, creo que fue, y fue bien bonito porque en aquel momento me tocó ir solo, pero me tocó ver todas estas cosas. Podrías ver el Diagonale, en donde está la tienda de Ollivanders, en donde Harry compró su varita, donde está el banco de Gringotts, y donde hay un montón de tiendas mágicas. Este, y también está la parte de Homesmate, que es la ciudad que está cerca del Castillo de Hogwarts. Por cierto que el Castillo de Hogwarts está, es una réplica, donde tienen la sala de pociones, la sala de artes, de defensa contra las artes oscuras, Tienen el gran comedor, tienen, este, tienen muchas cosas, ¿no? O sea, está muy, muy bonito. Dios. Y para ir de Homesmate, bueno, de Diagonale a Homesmate, tienes que, este, tomar un tren, el tren del Expreso de Hogwarts. Y es un tren real, o sea, es un tren de pasajeros real que tienes que tomar para ir de un lado a otro. Este, me acuerdo que la primera vez cuando yo salí y llegué a Homesmate, este, me acuerdo que me recibió una de las personas, de Homesmate, que están caracterizadas, ¿no? De, de ahí, que son mismos del parque. Y, y este, y agarró, me vio y me saludó y así como de, así como de, ¿qué onda? Hola. Me dijo, ¡Hey, Wizard! It's late for the school, ¿no? ¡Hurry up! Y yo, o sea, pero yo no, o sea, no había ninguna pura, no había nada, algo así. Pero se hizo muy bonito el comentario, o sea, así como de, ¡Hey, Mago! ¡Se te hace tarde para la escuela! ¡Vamos! ¡Apúrate! Y eso se me puso así como de, así como de bonito. ¡Qué bonito! Todo eso sí se siente bien bonito porque, pues, ahí ya tenía mi varita y toda la cosa, entonces, ¡ay! Y tu capita ahí. Sí, no, no, en ese momento no tenía la capita, de hecho, la capita, la capita, la compré hasta la segunda vez que fui, que ahora sí, fui con mi esposa ya casado ya muchos años después, o sea, el año pasado, y este, y ahora sí pudimos, este, pudimos comer en el caldero chorreante. ¿Qué como? ¿No te acuerdas? Mmm... Cerveza de mantequilla, eso sí. Pedimos poquita porque era muy empalagosa. Ah, sí, cierto. Pero no nos la acabamos. Sí, 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 estaba muy dulce. ¿Tú pediste un, como, jugo de calabaza? Que ese sí estaba rico, curiosamente. Yo pedí algo de matcha. ¿Y de tu, y de comer? No me acuerdo qué pediste tú, pero yo pedí algo de puré con pollo y verduras. Que el, la verdad, el plato se veía insípido, pero sabía muy rico. De hecho, nos llenamos, viene a proporciones y nos llenamos bastante. Ahí sí estuvo muy rico. Y el lugar, todo el restaurante está tematizado tal cual como, como en las películas, ¿no? Y tiene sus cuadros todos mal puestos y toda la cosa. Y este, y la verdad lo que tiene de atracción, aparte de que todos los lugares puedes entrar, o sea, porque puedes entrar a todo, todo es tienda, ¿va? Y vienen una cantidad docena de artículos de Harry Potter que seguramente ni sabes que existen. Hay peluches de todos y cada uno de los monitos que hayan salido. Hasta de la araña árago hay peluches, del fénix, de fox, este, de, también de Fantastic Beasts, hay un montón de peluches, este. Pensé que ibas a decir Mr. Beast, ¿y yo de qué? Ah, no, hay playera, chamarras, tipo escolar de cada una de las casas, hay pines, cuadernos, hay todo, o sea, son, son una cantidad docena de tiendas con un montón de, de artículos de Harry Potter, ¿no? Entre todas ellas. Ah, también hay carteles que están así como en la calle, pero los carteles se mueven, así como de, ¿has visto a este mago? Y es Sirius Black ahí. Ay, qué chido. Tratando de salir y toda la cosa. Está muy padre, güey. Y este, aparte de eso, pues, obviamente están los juegos mecánicos a los que te puedes subir. Ah, dentro de Diagonale hay, creo que el más grande es el de El Banco de Gringotts, que está muy padre. En ese sí nos montamos, y eso se montó mi esposa, y eso que no le, no le gustan mucho las montañas rusas. Bueno, bueno, tuve que convencerla. Y fue un proceso para convencerla para montarse en esa montaña rusa. Este. Bueno, tengo que confesar que yo no sabía que me desagradaban demasiado. Bueno, no me desagradan. Me dan miedo. Es que no siento que la seguridad sea suficiente como para yo no caerme e irme al infierno. Esta varita tu achuaca, ¿qué? No, te juro que yo andaba pensando en muchas tragedias que podían haber pasado. Y esto también es culpa de una película llamada Destino Final. Ah, sí. La famosa película donde todos se caen en una montaña rusa, bueno, eso me generó traumas súper espantosos. La cosa es que al menos puede disfrutar mucho el recorrido dentro del banco. La verdad estuvo muy lindo. Estuvimos ahí hablando sobre los animatrónicos. ¿Animatrónicos? Ah, sí, había unos animatrónicos de los duendes. Sí, eran bastante realistas. Y están muy realistas. Y toda la parte del banco es como un banco normal y corriente. Y en las cajas se están atendiendo duendes. Pero son animatrónicos muy bien hechos, que se parecen tal cual a las películas. Y bajas, y bajas hasta las cámaras que son las bóvedas. Y ahí es donde empieza el viaje del... De la montaña rusa. Entonces tiene una proyección especial. ¿Es una montaña rusa o es de estos recorridos en rieles que es como, por ejemplo, el de Piratas del Caribe de Disney? Que es como... Es un recorrido en tren, pero no una montaña rusa con que subes y bajas y unos giros mortales. Es una montaña rusa y es un recorrido en riel. Es ambos. Y te lo explico. El de Piratas del Caribe de Disney World, que es el que tú estás diciendo, es un recorrido en riel, pero que parece más una exhibición. O sea, son como diferentes salas, ¿va? Y tú vas viendo lo que vaya ocurriendo en esa sala. Me estás va siendo guiado en un riel que está sobre el agua, ¿va? Pero al fin de cuentas parece más como una exhibición. Estilo de... O sea, realmente mucha acción no hay. Pero en el de Harry Potter es una montaña rusa, pero está dentro del edificio. O sea, es una montaña rusa dentro de un edificio y lo que estás viendo alrededor de ti es una proyección. Es decir, es como que si fuera... Pero tú no... Lo cabrón aquí es que tú no lo notas, güey. Tú notas como que si toda la proyección fuera una sola cosa. Pero tú te estás moviendo. Es decir, ¿cómo te lo explico? Tú estás moviéndote genuinamente. O sea, es genuinamente una montaña rusa en donde vas rápido, te sube, te baja, te da vuelta, te hace girar sobre tu propio eje. Está muy cabrón eso. Te hace una caída... Hay una caída, ¿no? Una caída libre completa. O sea, en teoría... Y el problema es que hay una proyección en 3D alrededor de ti. O sea, en todo momento. Arriba, abajo y a los lados. Entonces tú sientes que realmente está ahí. Hay una parte en donde utilizan locomotor, que es un hechizo para mover objetos inanimados, donde unas estatuas gigantes de piedra intentan atacarte, las esquivas con un hechizo, y se agarran del riel y se caen y rompen los rieles. Entonces el riel se va hacia abajo y tú puedes ver el precipicio. Y lo sientes porque te está hiciendo con el cuerpo hacia el precipicio mientras esa madre se está tambaleando como que si fuera a caer. Y hay un punto en donde se termina de romper y sientes... Es una caída libre. O sea, sientes la caída libre. O sea, sientes que estás flotando hacia abajo. Y ya hasta que... Entra un caso de cuando... Cuando te agarran con un hechizo, ¿no? Con el Wigardium Leviosa, este... Bill Weasley. Pero es que literalmente sientes todo. Sí, sientes todo. Estás tan inmerso dentro del mundo que pues se te olvida que es una montaña rusa. Sí. ¡Cool! Y este... Y hasta eso, en la parte final de la montaña rusa, lo que hace es que Bill Weasley, el hermano mayor de Ron, este, agarra y... Al dragón que estaba encerrado en Gringotts, que creo que sale en la quinta o sexta película, a la cadena del dragón, ata tu... tu... tu carrito. Entonces, cuando el dragón sale volando, se lleva de putazo tu carrito hacia el cielo. Entonces, está bien, cabrón. Y ahí es cuando termina, cuando sales tú, este, volando con el dragón del banco de Gringotts. Está muy padre, güey. Está muy, muy padre. Sí, ese... ¡Qué cool! Sí. Y es como una mini historia. O sea, es una mini historia de... del robo al banco de Gringotts. Hay otros... otros juegos, que por ejemplo está, que es el del... el de las bestias de Hagrid, que ese no lo montamos porque era una montaña rusa un poquito fuerte y como vieron, a mi esposa no le gusta mucho las montañas rusas. Entonces, este... Pero ya la hemos visto online, la hemos visto como... O sea, la vimos ahí, la vimos ahí, o sea, vimos desde fuera. Este... Y el problema es que es una moto, esa sí es una montaña rusa más clasicona, ¿va? La diferencia es que tiene como animatrónicos de animales entre todo el... este... entre todo el recorrido. Pero también no nos montamos porque, pues, no había historia, güey. O sea, es simplemente tú como en la moto de Hagrid y montaña rusa normal, ¿no? O sea, no tenía como que nada tan chido. Hay otro que estaba que es el de Hogwarts. El castillo como tal tiene otra montaña rusa muy parecida. Es... Es una... Es un como... Lo que quería... La de Gringotts es más nueva, ¿va? O sea, que es como proyección 3D, mis asestas en los rieles y todo. La de Hogwarts es como una versión vieja de lo que yo creo que querían hacer en Gringotts. Entonces, tiene animatrónicos reales. Gringos. Tiene una réplica de... Tiene una réplica de Aragog ahí que te... Que te escupe en la cara. Este... Y estás con... Ese sí es con Harry. Este... Harry te va llevando por Hogwarts porque en teoría eres un móbul que se filtró y él lo va a proteger porque... Porque corres peligro estando ahí. Precisamente porque, pues, es Hogwarts. Entonces, este... Te agarra y te saca con el Wingardium nerviosa y mientras él está en una escoba volando te lleva por todo el castillo para tratar de sacarte y diferentes cosas te atacan. Deventores, pasas por el boxe prohibido de Staragog. ¿Qué más sale? Sale el... Sale el boxeador, sale un dragón. Ah, sí. Y todo esto es animatrónico y parece que te va a pegar en la cara todo. Ah, el dragón sí te avienta a fueguito. O sea, no te quema pero sientes el calor. Bueno, yo iba con los ojos cerrados, así que no vi mucho. Como que no te quema el dragón. Sí, no, hombre, no. Cero de diez. Sí, no. Y este... Y ese está padre, está padre. Nada más que ese casi no tiene historias. Más que nada más Harry te encontró y te salva y al final por alguna razón ganan la copa de Quidditch y todos lo levantan y todos de... Y tú de... ¿Por qué? Y nada más te dicen ¡Gracias por ayudar! Me ha ganado y tú... Pero no me estabas protegido. Como que estaba incongruente la historia pero es como... Ah, sí, dale, dale, dale. Yo tengo el recuerdo de que celebra que saliste de ahí. Sí, pero es que todo el mundo lo está levantando. No, yo no lo... Bueno, yo no tengo el recuerdo de que lo levanten. Yo tengo el recuerdo de que están casi todos los personajes en la sala común de... ¿Cómo se llama? De Gryffindor y te están aplaudiendo a ti. Que también Gryffindor te felicita, ¿no? Sí. Ah, que por cierto hay una réplica ahí justo antes del... Es que toda la fila de espera es la réplica de Hogwarts y es gigante, es gigante. Entonces, literalmente tienes que recorrer todo el castillo para entrar al juego. Está muy, muy divertido pero de verdad si tienen la oportunidad alguna vez en sus vidas yo sí diría que vale mucho la pena. Ah, de hecho, el tren mismo el que te transporta de Diagon Alley a Huntsman tiene una proyección dentro del tren que me dice o sea, si estás allá adentro puedes ver en las ventanas no estás viendo lo que hay afuera ves una proyección como que si estuvieras saliendo del andén nueve tres cuartos que de hecho también hay una réplica completa de King Cross y en donde te metes al andén nueve tres cuartos que hacen como un efecto de ángulo espejo que cuando alguien va pasando parece que está atravesando el muro este... Entonces, o sea cuando tú estás en la fila hay un momento en que da como una vuelta muy radical pero lo que pasa es que todos los que están en la fila ven como los que dan esa vuelta radical estuvieran atravesando el muro pero es un efecto óptico ahí con espejo está muy chido este... y bueno te metes en la estación de King Cross entras a la estación nueve tres cuartos luego de ahí te montas en el Hogwarts Express y en el Hogwarts Express todo el recorrido es como que si estuvieras saliendo de King Cross y estuvieras llegando hacia Hogwarts ¿no? Entonces está muy bonito porque hay partes donde Hagrid te va pasando y te va saludando de hecho hay una parte en donde literalmente empieza a bajar la temperatura los cristales se empiezan a poner así como rotos y van pasando así como de mentores y parece que te va a abrir por dentro porque hay proyecciones por afuera o sea en la ventana y hay proyecciones por dentro que es una cosa que no te esperas o sea las ventanas del interior del tren también dan proyección o sea también tienen como una como un proyector raro ahí que no sé entonces parece que los mentores te van a abrir y le echan un patrono al de mentor y resulta que es Carrie y Hermione y Ron preguntándole ¿estás bien? todo tranquilo y tú de ¡ah! ¡Hola! y ya se van ¡no! tenemos que irnos ¡vamos! y se van y tú de ¡Hola! y ya este y ya no entonces puedes ver también por afuera mientras vas llegando a Hogwarts como está el lago gigante el bosque prohibido este y toda la cosa hasta que llegas a la estación y está ahí Hagrid recibiéndote otra vez y ahora sí saludándote con su lamparita y toda la cosa entonces este ya cuando sales de la estación pues es cuando llegas a Homesmith ¿no? y está muy bonito o sea te digo de nuevo vale totalmente la pena y eso que me estoy comiendo creo que una de las mejores partes de todo de todo de estar ahí en el mundo de Harry Potter que son las varitas tienes varias opciones puedes hacer un pequeño como juego en donde la varita te escoge o sea puedes hacer el juego pero es tarda mucho tarda mucho el juego las filas son enormes pero pero puedes hacer así como de que las varitas se mueven y tal otra y tal otra y una te escoge ¿no? de la nada y hay un chingo de varitas diferentes pero un chingo de varitas diferentes la mayoría son réplicas de las que están en la serie que si de Harry Potter de Snape de Hermione de Ron de Don Bulldore de Voldemort de Bellatrix de todos los personajes hay varitas de Ginny Weasley de Luna de todos hay pero aparte de eso hay varitas exclusivas que son como de interior de pelo de unicornio con mármol en la parte de afuera y no sé qué madres entonces hay varitas especiales de hecho yo tengo una varita especial de aniversario y entonces puedes hacer el juego en donde la varita te escoge a ti y la magia y la mamada pero puedes solo ir a las tiendas normales y comprarla ¿no hay un juego donde tú agarras la varita? o sea no la agarras puedes o sea tú puedes agarrarme la varita cuando quieras pero me refiero a que puedes ir a cualquiera de las tiendas y agarrar la varita que tú que tú quieras ¿no? estás de Harry Potter o sea larga o gruesa como yo quiera sí sí tan gruesa como o sea según a ti te guste y la cosa es que las varitas algunas de ellas me interesa esto porque varían en precio y ¿por qué varían en precio? porque algunas de ellas tienen como un lector infrarrojo y está genial porque dentro de todo el parque hay como 40 o 50 puntos en donde puedes utilizar la varita para hacer hechizos mágicos es decir si mueves la varita de una manera especial para hacer alguno de los hechizos lo hace o sea por ejemplo vas a una fuente y utilizas uno que no me acuerdo que era Aquamentum algo así y empieza la fuente a arrojarle agua a la gente alrededor o sea desde arriba sale agua y empieza a tirarle agua a todo el mundo este o por ejemplo nos mojamos ¿no? sí nos mojó nos mojaron bueno yo fue la que se mojó ah sí ay pero fue divertido sí y luego lo intentamos hacernos y no funcionó ¿verdad? no no funcionó no seremos los únicos afectados este luego de eso hay otro que era donde una tienda que tiene un montón de velas haces el humus y puedes encender las las no no fue el humus fue incendo que es el que prende fuego fue incendo el que prende las velitas oye tengo el mapa aquí tengo la vela está aquí al ladito ay coña bueno ya no está atorado con mis otras cosas este atorado en la varita también hay otro también hay otro lugar donde puedes decir por ejemplo descendo ¿no? y todas las cosas empiezan a caerse hacia el suelo y a ir hacia abajo hay otro que hay un montón o sea hay un montón de puntos específicos en donde puedes hacer el hechizo y activas algo mecánico que está por ahí güey y está muy divertido está muy divertido y cuando compras la varita te viene con un mapa en donde te dice cuáles son esos puntos y cuál hechizo tienes que usar y si haces el movimiento correcto y lo dices sales entonces está muy muy divertido entonces eso le da como ese toque mágico sobre todo para los niños que se divierten bien chido ahí qué cool mira para alguien que no ha visto las películas de Harry Potter me encanta chibi para una persona que ¿qué? que no ha visto sí que no ha visto las películas de Harry Potter me suena bien divertido espera ¿no has visto ninguna? he visto hasta Prisioneros de Azkaban chibi uy de hecho apenas vamos a hacer maratón se lo súper recomiendo voy tienes que adestrar este intento de ser humano sí pues de hecho para regalo de cumpleaños de Void vamos a hacer una maratón de Harry Potter chibi me lo concedió mi amado lo vas a salvar del infierno te lo voy a agradecer sí me han gustado o tal vez voy a llevarlo ahí quién sabe bueno yo yo diciendo lo vas a salvar del invierno ¿no? y está pasando una cosa de brujas y magos y muerte y que lo metas ahí y cumbia y cumbia y Wingardium Leviosa y no es cierto editor no eres un intento de ser humano eres un humano completo ¿vale? no te enoje no te pongas chibi agarra una varita y ya me pongo feliz no te apures editor bueno a veces uno tiene que ponerse a hacer sacrificios bueno sacrificio sacrificio no me gustaría me gustaría mucho me gustaría mucho sí cambia el tema dale sí que una vez que termines la saga de Harry Potter tengamos otro podcast de Harry Potter ahora sí hablando de la historia de Harry Potter porque hemos hablado de todo pero no hemos hablado de la historia de Harry Potter ni un segundo durante toda esta plática así que ya saben habrá otro próximo podcast de Harry Potter algún día una vez que editor termine de ver toda la saga ¿lo vas a poner a ver animales fantásticos también? de hecho yo creo que yo he visto más películas de animales fantásticos que voy correcto mira que sorpresivo sí sí así que pero bueno a mí también güey de hecho sí me dolió que la cancelaran sé que no era lo mejor de la vida pero tampoco estaban tan malas sí estaban palomeras todo por Amber Heard espera ¿cómo que por Amber Heard? tiene eso que ver ah por Johnny Depp el juicio y por eso lo sacaron y sí 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 tiene razón bueno chicos eso ha sido el podcast mágico del día de hoy te deseo que tengas lo mejor en la vida la mayor de las magias que es la paz y la felicidad en tu corazón hoy y todos los días de tu vida Dios con vosotros y tengas anime en pánico también cada semana cuídate mucho y nos estamos hablando pronto y vive por la plata ¿qué? oye no 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 adiós chau 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 bye por cierto amor ¿cuándo llegaste al podcast? oye sí es cierto yo siempre he estado aquí ¿ah en serio? yo siempre he estado aquí yo siempre los escucho los veo los analizo los juzgo bueno en realidad eres la que corrige el podcast así que sí 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 también creo que el micrófono es ahí estaba apagado todo este tiempo yo solamente me colé dijeron Harry Potter y fue de ¿ah? y apareciste alguien dijo Harry Potter panic invocó su patrono sí ahí está mi patrono es mi animal espiritual soy tu animal espiritual esta es la segunda vez que hablamos de Harry Potter en el podcast no es la primera o sea sí pero un podcast completo sí porque técnicamente la primera vez fue cuando hablamos de Marshall las comparaciones que hicieron sí pero no fue un podcast de Harry Potter fue más eso es cierto hablamos de la versión anime de Harry Potter sí luego hacemos otro pero ahora sí hablando cuando tú termines la historia ahora sí hablamos de la historia a Will le enseñó unos reels de una cuenta que se llama Spicy Potter en Instagram no lo hagas no lo hagas que son como ¿cómo? ya se ha instalado ¿Spice? Spicy como picante Spicy Potter y son como unas animaciones de Harry Potter que parecen como unos personajes 3D como si fueran los Mies de Nintendo que están perreando re duro y bien sensual y bien picante mientras recrean escenas de Harry Potter es lo mejor del mundo quiero ver eso es mi inicio de Instagram ahorita el animal espiritual de editores un Mie de Harry Potter perreando vale llamado Spicy Potter ¿cuál sería el animal espiritual de Boy? ¿Editor? ¿Amor? hola ¿cuál sería mi animal espiritual? claro un pingüino gracias un pingüino gordito ¿amor? mi patrono no ¿cuál sería mi animal espiritual? un lobo tampoco la que nombró a Wolf a un personaje en Baldur's Gate diciendo que no wait ya de eso no te recuperas ya ya para la casa es un capivaro es un capivaro sí también sí puede ser un capivaro un gato naranja el capivaro me suena más el gato naranja es muy específico pudiste decir gato pero con gato naranja dijiste mucho tiene una energía diferente sí ¿y el mío? yo obviamente ah claro sí haciendo los sonidos de los colos muriendo ay perdonen el mío se mantendrá un misterio bye también eres un pingüino que hace dulce que es cierto todo